Bueno, señoras y señores, ya estoy listo para decir quién ganó hoy en el Open Junior Talent Show. Chicos, lo que le dije en pausa a los tres, lo hicieron excelente, excelente los tres. Pero como en todos los juegos, igual que cuando uno juega baloncesto, juega pelota, juega ping-pong, juega tenis, pues siempre hay alguien que gana y el otro es segundo, casi ganador. Quiero que sepan que los tres lo hicieron excelente, ¿ok? Hay alguien de ustedes que sacó más votos en telemundopr.com y el ganador o ganadora con un 53% lo es Iván Gabriel Rivera de 10 años. Míralo ahí. Iván es el que pasa la próxima ronda. Bueno, y para todos ellos tenemos unos regalitos de parte de Puerto Rico Gana. Señoras y señores, lo que todo Puerto Rico está esperando luego de la pausa. Ay, ay, ay. El Open Talent Show hoy, la gran final por 10.000 dólares. Está tu favorito aquí, necesito que todo Puerto Rico vote. Cuatro participantes, un solo ganador por 10.000 dólares. Voy a la pausa, vengo ya. Este Puerto Rico gana, vengo ya. Se acabó la espera, lo próximo a la final del Open Talent Show. No te lo pierdas. En la Navidad, en la Navidad.